Muy buenas, os voy a contar los mecanismos de la silla Viena. En el respaldo tenemos primero la altura del cabezal, la inclinación y el apoyo lumbar. El apoyo lumbar con esta ruleta le podemos dar mayor o menor profundidad. Luego, los brazos también son ajustables en la altura para que el brazo siempre nos quede a 90 grados. En el asiento tenemos la regulación de altura, con esta palanca sancionamos el diseño de gas y con esta otra palanca de aquí regulamos la inclinación. Con la palanca abajo el respaldo está liberado y con la palanca arriba el respaldo se bloquea. Este bloqueo lo podemos hacer en cualquier punto de inclinación. Con este mecanismo de inclinación también se le puede regular la dureza y se regula con este pongo que tenemos aquí abajo. Le damos más o menor presión para que la inclinación sea más o menos natural. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.